Para mi Valle de Noticias, estamos en la inauguración del Paseo del Solar del Tejeda, los músicos, todo preparado, allornado para que la gente pueda venir y pasar un grato momento en un lugar que hemos recuperado frente a la Catedral Principal de la Ciudad de Córdoba para disfrutar con mucho placer. La gente transita con los cuidados de bioseguridad, está todo dispuesto con un sol agradable. En la media mañana están los ciclistas y por la tarde hay mucha gente que pasea en skate. Se ha transformado en un espacio saludable para el uso de la comunidad. Para mi Valle de Noticias, desde Córdoba Capital en vivo. Para mi Valle de Noticias estamos disfrutando en este hermoso lugar con el arquitecto Daniel Rey, Secretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Córdoba. Bueno, cuéntenos un poco la historia de cómo surge este proyecto. Bueno, en realidad este proyecto surge hace muchos años, muchos años, producto de una gran preocupación que tenemos los arquitectos y los que preservamos el patrimonio, fundamentalmente por el compromiso que tenemos con la preservación del patrimonio. Aquí sobre esta calle se ubica mucho patrimonio de la ciudad de Córdoba. Estamos sentados hoy al lado de aquí de la Catedral. Estamos en el Museo Tejeda acá atrás. Tenemos el Cabildo, tenemos el Banco de Córdoba, un poquito más allá. Tenemos la ex Banco Social, que está prácticamente en la otra esquina. Muchísimo patrimonio. Y qué decir frente a nuestra Plaza Mayor, la Plaza San Martín. Si ustedes pudieran ver nuestro Cabildo, hoy, como yo digo, está embalado. ¿Qué quiere decir eso? Toda su recoba está protegida, está encintada y con plásticos. Todo esto producto de las vibraciones que producían la cantidad de ómnios y vehículos pesados que pasaban por esta calle. Las vibraciones que producían todo esto hacían que ha tenido innumerables problemas la Catedral de Córdoba. El Cabildo se le cae en los mármoles de revestimiento. O sea, realmente se estaba deteriorando. Bueno, ese fue uno de los principales motivos por los cuales nosotros creemos hace muchos años que es la 27. Esto había que sacar, sobre todo los ómnibus. Puede admitir el paso de vehículos privados, restringidos. Si alguien tiene que venir en auto a dejar a una persona mayor. Si alguien tiene que venir en un taxi. Todo eso seguramente se va a ir gestionando. Porque esto también se trata de gestionar. Hay una posibilidad de paso de vehículos y eso hay que gestionar. Si es restrictiva, si no es restrictiva. Si dejamos entrar el turismo para los hoteles. Eso habrá que gestionarlo. Pero lo más importante es esto. Que la gente tome el espacio público. Y esto, todas las ciudades del mundo tienden a esto. En los años 80, 70, 80, era al revés. Todas las ciudades privilegiaban el vehículo. De hecho, en Córdoba, por ejemplo, se sacaron las plazas. La plaza Belisarfe, la plaza General Paz. Se sacó el cantero central del 24 de septiembre. Se privilegiaba el vehículo. Hoy el mundo cambió totalmente. Producto de que la gente toma los espacios públicos, los disfruta. Producto de la contaminación ambiental. Y bueno, ni qué decirlo ahora con la pandemia. Es muy interesante lo que está ocurriendo porque la gente ya se ha apropiado como espacio para caminar, como espacio para pasear en bicicleta. Y a la tardecita hay muchos chicos practicando con el skate. Así que esa es toda una novedad que sorprende en pleno centro, que van con las patinetas, llenan la plaza, llenan la calle con las patinetas. El mundo cambió. Antes, cuando nosotros éramos chicos, existía el potrero, donde íbamos a jugar la pelota. Ese era el divertimento, ¿no es cierto? Y salió de casa. Pero bueno, el mundo cambió. Hoy los chicos necesitan otra cosa. Necesitan apropiarse del espacio público. Necesitan compartir, sociabilizar. Sí, arquitecto. Y entonces, en esta progresividad de la incorporación de nuevos conceptos y nuevas obras gestionadas, en concreto, estamos transformando el espacio urbano para que realmente sea humanizado y se privilegie los aspectos de lo que es que la comunidad pueda disfrutar y compartir, que además en estos tiempos se ha constituido en los momentos permitidos en un espacio de esparcimiento. Totalmente, absolutamente creo que el tiempo ha cambiado. También ha cambiado el tema de la movilidad urbana en el mundo. El mundo está atendiendo a sistemas menos contaminantes. La bicicleta va a ser, sin lugar a dudas, un gran medio de transporte, ya no solamente de diversión. Y por otra parte, y como conclusión final, está demostrado que cuando hay un espacio público de calidad y un espacio público donde la gente puede disfrutar y sociabilizar, la gente se apodera y lo cuida. Así tenemos varios ejemplos de Córdoba, como el Parque del Chateau, el Parque del Kempe, el Parque del Centro Cívico. Cuando hay un espacio público de calidad, la gente se apropia y lo cuida y lo disfruta. Bueno, para mi Valle Noticias, Departamento Santa María, hemos compartido una grata nota con el arquitecto Rey. Y bueno, esperamos que puedan venir y disfrutar cuando se lleguen por la ciudad de Córdoba capital. Muchas gracias, arquitecto. No, gracias a usted, un placer.